A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien, nosotros te regreso aquí en nuestro espacio del toque del mediodía Hoy jueves, jueves 17, preámbulo del fin de semana Ya prácticamente despidiendo el primer trimestre de este año 2022 Va rápido el tiempo, señores, va muy rápido Miren, yo quiero ser una persona positiva y de mucha esperanza con nuestro país, República Dominicana Cuando el presidente Luis Abinader tomó posesión como presidente constitucional de la República Yo fui uno de los que dije, y lo he repetido en varias ocasiones Que el éxito de este gobierno es el éxito de todos los dominicanos Y el fracaso de este gobierno es el fracaso de todos los dominicanos Pero esa frase no solamente la he dicho cuando está el presidente Luis O está el gobierno del PRM o ex gobierno, no Todos los gobiernos siempre han estado en pro de que hagan un buen gobierno ¿Qué significa esto? Hacer un buen gobierno Que vayan a hacer lo que tienen que hacer para el bienestar de todas y todos los dominicanos Independientemente de la crisis que podamos tener en ese transcurso de cuatro años Hay gobierno y hay personas que creen que a un gobierno solamente se le critica No, hay que apoyarlo Porque les reitero, el beneficio es macro Es común, es para todas y todos Este gobierno ha estado tomando medidas Y quiero por esa parte felicitar a uno de los poderes del Estado Que es la justicia El Ministerio Público La nueva procuradora fiscal Doña Miriam Germán Y los fiscales titulares Jenny Berenice Y Camacho Wilson Camacho Han estado haciendo un trabajo Que guste o no nos guste Es mejor Que el que estaba haciendo su precesor Jean Alain Rodríguez Que en este momento estaba hablando prisión preventiva Por actos de corrupción Que se le imputa Y digo esto porque Hemos visto los casos El caso Discovery El caso MP Hay otro Hay un sinnúmero El FM Discovery Ya lo mencionaste Operación 13 Coral Medusa Operación 13 Coral Medusa El mar La tierra El sol Y el sistema solar Y un día de esta operación Barco también Y mira Señores Hay una Ahorita fuera del aire Les voy a decir para que lo tengan en riesgo Ok De gente muy amiga mía Que en esta semana fácil No cae el preso Porque Investigar Si porque Si pero tu sabes que no todo el que Si a usted se le acerca Usted no puede sentirse asustado Por nada No pues yo estoy asustado Que está Claro Mira que es lo que pasa Lo que si El simple hecho de tu haber tenido una llamada Con una persona implicada Puede ser que te llamen a declarar Tú siendo inocente No a declarar No a interrogar A interrogar A ver La justicia Por señores Tú siendo inocente Por eso es uno de los poderes del Estado La justicia Ahora usted cree en la justicia independiente Lo que El comentario Para que entre en contexto Luis Es Que este gobierno Está haciendo cosas Que A mi como dominicano Me dan esperanza Porque lo que queremos es Que cuando llegue un gobierno Sea este El otro Lo que sea Apostar a que le vaya bien Porque si le va bien No va bien a todos los dominicanos Ahora En una administración Seria y transparente No que le vaya bien Al grupito que está gobernando Sino que le vaya bien a todos Y todos los dominicanos Entonces en el tema de justicia Mencioné todos los casos Que yo entiendo Le guste o no le gusta a alguno Va bien A quien no le gusta A los que entienden que la justicia Está siendo injusta Porque lo tiene Guardando prisión Como medida de coerción O lo han condenado A quien Le va bien Y está contento A nosotros los dominicanos Porque hay proyectos Como la ley de extensión De dominio De dominio Que puede ser muy buena Porque ese dinero Que se va en corrupción Que se roba en corrupción El dinero suyo El dinero mío Y que con esto Podemos mejorar A todas y todos los dominicanos Salud Educación Alimento Esos tres Renglones básicos Ahora bien Yo espero Bueno ya la reelección Está montada Yo espero que el tema Reelección Independientemente O si viene otro presidente Las cosas queden claras Y ojalá que el presidente Luis Abinader Pueda como se dice Amarrar la chiva Y dejar muchas cosas claras En caso de En caso de continuar Ojalá que se continúe trabajando De la forma que se está trabajando En el sistema de la justicia Que sea independiente o no No sé Pero ahí tenemos Un cargamento de armas Que Que incautaron Que no es de ahora Bueno Este señor Esto es un joven Que fue apresado Y miren ustedes Esto fue en San Francisco de Macorís Miren ustedes La La cantidad De armas Que le fueron incautadas A este señor Que estaba siendo buscado Por la policía El señor Wilma González Sí Fue apresado En esta semana Y le ocuparon Todas estas armas De fuego A ser entrevistado Cuando era conducido A las instalaciones Del comando de Noreste El señor William González Dijo que ninguna De esas armas Incautadas Le pertenecen Vamos a escucharlo Señor director A mí no me agarraron A mí no me agarraron A mí me agarraron En un carro solo Y esa gente Venían atrás En una jipeta Con armas Que no tengo nada Que ver con ellas Dicen que son tuyas Eso es mentira Esa gente Venían a 600 metros Detrás de nosotros Había un chateo Pararon esa jipeta Con esa gente armado Y yo venía En un carro solo Sin armas ¿A ti se lo ha detenido? No ¿Eres 60 Wilma? Bueno Miren Ya lo de William Eso es probarlo Y la justicia Probar Si es o no culpable De transportar O detener O de poseer Esas armas De fuego Supuestamente Pero en que quiero Entrar en contexto Es que en esta semana También Se incautaron En un puerto De República Dominicana Cientos de armas Señores Oigan esto Granadas Detonadores Fusiles Cápsulas O sea Bala Como se le conoce Entonces Yo me pregunto Está vetado En nuestro país La importación De armas de fuego Entonces Todas esas Exacto Para Rusia Mínimo Iban esas armas ¿Cómo? Porque El mismo El mismo tema De la vaca Muchachos O sea Ah Incautamos Las armas Bien Aplauso Bien Pero ¿Cómo Ese cargamento Que supuestamente De Estados Unidos Que viene ¿Cómo Llegó ese cargamento Ya sea Por agua Mar Tierra Se dice que fue Por un chip ¿Cómo llegó ahí Tantas armas? Una ¿Hacia dónde Iban esas armas? Porque Ahí es que Ahí es que yo digo ¿Dónde están Los organismos De inteligencia De este país? Porque Que es una Que sea Yo veo Tres 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 series De 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 Y ya Yo me aprendo Muchísimas técnicas De investigación Sin tener que ser policía ¿Por qué? Ah pero mira Este cargamento Viene ahí Ok déjalo ahí Tranquilo No lo pongas a la mano Vamos a hacer Un chivo loco Vamos a meterle un micrófono Vamos a hacer No Entonces Hacemos operativo Y dejamos que las cosas fluyan Y que el cargamento Fluya Porque cuando El cargamento Llegue De un punto A A un punto B Ya sabemos Quien es el A Y quien es el B Pero si lo agarramos por mitad Vamos a agarrar A los A los Hijo de machepa Que no saben nada nunca Porque son mulas Porque son mulas Transportan Entonces si tu agarras La masa Y no agarras Al panadero No tiene caso No tiene caso Digo yo Tu ves Yo como ignorante De la materia Y como un freco Que soy Estoy diciendo Esta teoría Pero sería bueno Que Le den seguimiento Ok El punto A El que envió el cargamento Fácil Mira Vamos a la agencia de shipping Que hizo eso Dame el dato Porque ahora se exige Una cédula Un ID Por ejemplo Una identificación Para que me entienda De quien envía Y una dirección Se supone Que ese cargamento De chocolate De papa De dinero De arma Lo mandó Una persona X Una persona A Entonces vamos allá Tu ves Ah que una dirección falsa Ok pero vamos a ver Esta dirección falsa Ah que un nombre falso Vamos a investigar Ese nombre falso Entonces ahí es que yo digo Que las autoridades dominicanas O se hacen los chivos locos O se hacen de la vista gorda O están haciendo la cosa media Pedro Asim Un programa serio O se hacen de la vista gorda O están haciendo la cosa media Muy bien Aplausos Miren que comencé felicitando Al ministerio público Eh A la justicia dominicana Que van por el camino Pero no me hagas el trabajo A media Porque entonces Se cae de la mata No Porque O sea Señores Escúseme mi ignorancia A los policías A los policías Investigadores Abogados Me excusan mi ignorancia Pero yo creo que no es tan difícil Que agarren un cargamento Ah pero déjalo ahí No le pongan la mano Déjalo ahí Un operativo Vamos a meterle micrófono Cámara Seguimiento Una película Vamos a dejar que siga No me lo detenga A mitad de camino Del punto A Al punto B No me lo detenga Porque como diablo Tú vas a ver Donde está el punto A Y donde está el punto B En medio del camino Deja que siga Entonces Llegó el cargamento Llegó a la casa de Pedro El tramoya Pedro ven acá Pedro Dime Pedro ¿Quién te manda eso? Y ya usted tiene una gente Y ya por ahí Se puede Ponerle costo Se puede Ponerle fin Se puede cortar Este Este tráfico de armas Miren ustedes ahí Ese joven Señor director Supuestamente Señor director Ayúdeme Supuestamente Señor director Vuelve otra vez Supuestamente Ay señor director Se fue con todas las armas Cuidado Usted está involucrado En esa vaina Dejó el mate solo Pero Roberto Dios Miren Supuestamente Ese señor Pero yo quiero que me digan Que alguien me diga Como una persona Tú sabes lo que aquí Fuñen con una pistolita Que tenga un empresario Con el tema Del permiso Y cuando hay que renovarla Con el tema que te paran Y usted tiene armas Entonces yo no entiendo Como que hay delincuentes Y la chucha Para renovar el permiso Con un arsenal Eso es mínimo 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 Ese tipo Tenía un vuelo Para Ucrania Mínimo Ese tipo Tenía un vuelo Para Ucrania Almas de ayuda Para los ucranianos Bueno A lo mejor Pero que no puedo decirlo Porque no es el gobierno Porque Estados Unidos Señores No quiere involucrarse Pero mandó armamento De última generación A la guerra de Ucrania Que eso vamos a hablar Más adelante Entonces yo entiendo Creo Y reitero Y con esto finalizo Para irnos al corte Ya Son el mediodía De que nuestras autoridades Deben de ser un poquito más Un poquito No mucho Más Eficiente Y ser más Investigativa Y más preventiva No me agarre un cargamento Sea de habichuela Sea de cigarrillo Sea de ajo Sea de droga Sea de dinero Sea de arma A mitad de camino Así Míralo aquí Y quién mandó Y quién va a recibir Ah no sabemos Pero agarramos No Así no Así no Porque entonces Estamos en lo mismo Y la gente va a continuar En lo mismo Y eso va en detrimento De nuestra sociedad Porque esas armas Llegan a manos de quién Atención Y con esto cierro Ministro interior Y policía Chubasque Usted por un lado Desarmando Y por otro lado Entrando Vamos a la pausa A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión